A las 6, la princesa de Gales acaba de anunciar que está en tratamiento contra el cáncer. La cirugía fue exitosa, sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. La noticia conmocionó al mundo entero. Después de semanas sin aparecer en público ni entregar mayor información acerca de su misteriosa operación abdominal, la princesa de Gales grabó este video en el que confirma la peor de las teorías. En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa, sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Los detalles del cáncer que padece Kate Middleton no han sido revelados y el Palacio de Kensington dice que no compartirá más información médica privada sobre su salud. Mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento. Por supuesto, esto fue un gran shock y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. La princesa había enfrentado una intensa especulación pública desde su operación en enero y no ha asistido a ningún evento oficial desde Navidad. El Palacio de Buckingham había dicho que Kate tenía la intención de volver a la vida pública en Semana Santa, pero según la BBC no habría un regreso anticipado a sus deberes oficiales. Bueno, me sorprendió porque, sabes, todos nos habíamos estado preguntando qué estaba pasando y escuchar que en realidad era casi el peor escenario posible es muy triste escucharlo. De hecho, cuando se tarda tanto en salir a la luz después de varios meses como este, da la impresión de que es muy importante, que el nivel de importancia es mayor que lo que se dice públicamente. Acabamos de enterarnos de esto y es un verdadero shock. Kate estaría recibiendo tratamiento desde finales de febrero y mencionó a través del mismo video que está bien y concentrada en su recuperación, para la que afirma William ha sido fundamental. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero lo más importante, nos ha tomado el tiempo para explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien. El Rey Carlos, quien también sufre de cáncer, emitió un breve comunicado en el que prometen continuar ofreciendo su amor y apoyo a toda la familia en este momento difícil. El primer ministro británico, por su lado, fue crítico con quienes cuestionaban a la princesa de Gales. Ha demostrado una tremenda valentía con su declaración de hoy. En las últimas semanas ha sido sometida a un intenso escrutinio y ha sido tratada injustamente por ciertos sectores de los medios de comunicación de todo el mundo y en las redes sociales. Duro golpe para una realeza en crisis que ahora deberá intentar continuar con dos de sus miembros más importantes enfermos de cáncer.